¡Ay, ay, ay! Es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada? ¿Será traviesa y bonita? ¿O serán tus labios? ¿Será llenos de candor? Quizás sea tu boca ¿Será? De dulce sonrisa ¿Será? Pueden ser tus ojos ¿Será? Lo que me inspiró Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorada Enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivo Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Ah, me tienes Enamorada Será tu mirada ¿Será? Traviesa y bonita ¿Será? ¿O serán tus labios? ¿Serán? Llenos de candor Quizás sea tu boca ¿Será? De dulce sonrisa ¿Será? Pueden ser tus ojos ¿Serán? Lo que me inspiro Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorada Enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivo Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón ¡Ey! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¿Será tu mirada? ¡Será! ¡Traviesa y bonita! ¡Será! ¿O serán tus labios? ¡Será! ¡Llenos de candor! Quizás sea tu boca ¡Será! De dulce sonrisa ¡Será! Pueden ser tus ojos ¡Será! Lo que me inspiro Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada estoy! De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivo Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! ¡Enamorada! Gracias.